¿Qué pasa con Chincha? Parece ser que en Chincha no hay autoridades, o si las hay, se hacen de la vista gorda cuando se trata de hacer respetar las ordenanzas vigentes. Un caso visible es la avenida Oscar R. Benavides, al frente del concurrido mercado de abastos de la provincia. Este es el caótico panorama que se observa a diario, un gran congestionamiento vehicular. En Chincha hay muchos temas neurálgicos, como el deficiente servicio de limpieza pública, estado calamitoso de pistas y veredas, comercio ambulatorio, pero sobre todo el caos vehicular. Este último es un gran dolor de cabeza para la población chinchana. Miremos lo que dice en este letrero, instalado en la transitada avenida Oscar R. Benavides. Municipalidad Provincial de Chincha, zona rígida, prohibido los paraderos. Ordenanza Municipal 032-2003. Pero esta normativa es letra muerta. Aquí impera el congestionamiento vehicular, que es causado por empresas de colectivos informales. En esta ciudad, los objetivos de la Policía Nacional e inspectores de tránsito no hacen cumplir esta normativa municipal de forma drástica. Los transportistas se ríen en sus narices. Bueno, en este momento estamos viendo esta ordenanza municipal prohibida, los paraderos. Ordenanza Municipal 032-2003. Pero sin embargo, en este lugar, en este lugar donde no les importa, pues señores, se zurran, se mojan, se orinan, se moccionan en las ordenanzas municipales. Y bueno, nos vemos. Esta es zona rígida. Según la ordenanza 032-2003. Ordenanza Municipal 032-2003, Municipal Provincial de Chincha, como ustedes han podido observar. Miren ustedes, policías no existen en este lugar. Miren ustedes, los paraderos, la mototaxi hacen lo que se da la gana. Al próximo mercado es igualito. La verdad es que es un pandemonio. Esto es lo que ocurre en la provincia de Chincha. Miren ustedes, los vehículos como que estuvieran parqueando en este lugar. Miren ustedes, hay yendo una ordenanza municipal. Miren ustedes, hay yendo una ordenanza municipal. Miren ustedes, hay yendo una ordenanza municipal. La situación es terrible. Nos hace pensar que existe una mafia de corrupción que es comprada o silenciada con dinero. Y por parte de los regidores provinciales, tampoco vemos trabajo de fiscalización o pronunciamiento sobre estos temas álgidos. Aquí hay gato encerrado. Y por parte de los regidores finalmente una pedir la palabra.